Tiene la palabra el diputado Luciano Andrés Lucho Laspina. Lucho Laspina. Gracias, Presidente. Bueno, voy a tratar de un poco retomar algunas ideas que de manera exhaustiva y la verdad con una gran claridad aportó el diputado Luis Pastori como miembro informante de esta bancada. Lo primero que tenemos para decir es que nunca estuvo más justificada que hoy una ley de moratoria. Es obvio que en este proceso en el cual las empresas han pasado entre cuatro y van para cinco meses de imposibilidad de facturar en algunos casos es imposible no darles una mano en estas circunstancias. Lo que nosotros hemos planteado como bloque político de Juntos por el Cambio, como interbloque, fue la necesidad de compensar justamente o de complementar lo que era la ley de moratoria que hoy se está tratando con una reforma temporaria a la ley de quiebras, precisamente porque entendíamos, que la acabamos de aprobar, precisamente porque entendíamos que la moratoria da auxilio a la mochila de deudas con el fisco, pero que había que dar una respuesta también a las deudas privadas de las empresas en este contexto. Y creo que en ese sentido agradecemos la predisposición del oficialismo para acceder y para poder llegar a este dictamen que hoy tuvimos en la ley de quiebras prácticamente con unanimidad. Ahora, respecto al proyecto que hoy estamos tratando de moratoria, y primero reconociendo muchos de los cambios que se han incorporado en el debate en comisión, que los valoramos y creo que han aproximado a lo que pretendíamos, pero obviamente tenemos algunas diferencias que son insalvables. La ley de moratoria o el proyecto que estamos tratando en realidad incluye dos proyectos en uno. Uno es la ley de moratoria con la cual estamos todos de acuerdo y en la cual todos coincidimos en la necesidad de aprobarla, de darle una mano a los contribuyentes, en particular a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas, pero también al monotributista, a todos los que hacen un esfuerzo enorme para pagar sus impuestos en medio de una situación que es realmente dramática. Pero hay otra ley dentro de esta ley que es una ley de amnistía, una ley de amnistía básicamente para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio, con un criterio de expansión de sus propios negocios, financiándose con la plata de los argentinos que debería ir a parar a comedores escolares para expandir negocios vinculados a la política. Y esa ley de amnistía para nosotros, señor presidente, es inadmisible. La señal que estamos dando, ya lo decía el diputado Pastori, pero la señal que le estamos dando a la Argentina, ya de por sí las moratorias suelen ser moralmente discutibles, porque obviamente le damos condiciones de pagos a personas que no han podido cumplir sus impuestos, pero este escenario lo justifica. Lo que nunca justifica es la señal que estamos dando en el artículo 11, donde le estamos diciendo a la gente en general, a los contribuyentes, que este Congreso de la Nación, ante un caso de una persona, un individuo, una empresa, que se queda con la plata de los argentinos, que defrauda al Estado, que quiebra a su empresa, el Congreso de la Nación va a estar dispuesto en una quiebra que además es fraudulenta o que defrauda al Estado, el Congreso de la Nación va a estar dispuesto a darle un salvavidas para sacarla de esa situación. Es una señal muy negativa, muy negativa la que estamos dando y la que creo que debemos reflexionar. Yo invito a todos los diputados que están reflexionando sobre el sentido de su voto respecto al artículo 11, que lo piensen incluso sin nombre y apellido, porque aunque este traje a medida le calce perfecto a determinadas empresas o a una empresa en particular, es un traje cuyas características le pueden encajar en el futuro a otras si se repite esta modalidad. Y esto es tanto más grave que la impunidad que estamos consagrando hacia atrás. Es decirle a los argentinos hacia adelante que también pueden obrar aquellos que decían obrar contrario a la ley, que el Congreso de la Nación puede llegar a estar dispuesto a votar una moratoria para incluir en el beneficio esa moratoria a empresas o contribuyentes que defraudaron al Estado, quebraron sus empresas y se quedaron con la plata de los argentinos. Esto es ciertamente inadmisible. Y en el caso del artículo 11, a eso me quiero referir específicamente, es claro que estamos hablando de una anomalía institucional inédita. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una larga tradición de moratorias y blanqueos, pero nunca, en ningún caso, se ha incorporado en ningún dictamen un artículo que prevea darle beneficios de la moratoria a las empresas quebradas sin continuidad de actividades. Precisamente porque esas empresas no tienen más su actividad principal, no tienen un flujo de fondos con el cual garantizar un programa de repago de la deuda con la AFIP. Y lo único que hay en esas quiebras es precisamente los activos residuales que ahí quedan, porque no hay una actividad ni en continuidad, no hay trabajadores en juego, porque los trabajadores ya no están o porque los activos se desprendieron. Y lo único que hay es el remanente de la quiebra. Por esa razón, jamás a nadie en su sano juicio se le había ocurrido votar un artículo como el 11 que pusiera un plan de pagos para una empresa que no tiene flujo de fondos y que lo único que tiene es activos para liquidar y pagar la deuda hasta donde alcance. Y esto es inédito. Y esto no ha estado nunca en ninguna moratoria y es la primera vez y es un antecedente muy negativo hacia adelante, insisto. Y en esto voy a quizás ser un poco discordante con algunos discursos que hemos escuchado. Me preocupa muchísimo la ley de amnistía para hoy combustible, pero me amarga mucho más en mi corazón la señal que estamos dando hacia adelante en materia de impunidad en cuestiones de quiebras fraudulentas. Me parece que eso, el Congreso de la Nación, con lo que hemos trabajado, con muchos de los actores que han opinado hoy, que son diputados respetables, que son miembros del oficialismo, pero que han trabajado mucho esta ley, no merecemos este Congreso sancionar el artículo 11. Así que quería dejar ese mensaje y le agradezco mucho, señor Presidente, por el tiempo. Buenas noches. Gracias, diputado. Gracias.